A pesar de que siempre se ha querido ver a Miss Mundo y a Miss Universo como certámenes de belleza rivales, la realidad es que si bien no mantienen una relación, tampoco existe una enemistad. Cada uno de los certámenes tiene un distinto objetivo y buscan tener el mejor nivel posible. De igual forma, cada título tiene bien definido su público. Mientras Miss Universo goza de gran popularidad en América y Asia, Miss Mundo es muy seguido en África, Asia y la mayor parte de Europa. No obstante, los vínculos entre estos certámenes han estado siempre presente por causas ajenas a ellos. Muchas reinas nacionales de belleza han competido por ambos títulos en los mismos o diferentes años y algunas de las ganadoras de uno de los certámenes previamente fueron perdedoras del otro. Te contaremos la historia de las reinas de belleza que aunque no lograron ganar el Miss Mundo, fueron por la revancha y se alzaron con la corona del concurso universal. En el año 1970, Georgina Rizic fue elegida Miss Líbano y en noviembre del mismo año participó en el Miss Mundo en Londres, concurso donde no logró clasificación alguna y pasó sin pena ni gloria. Pero el título nacional también le daba el derecho a representar al país en Miss Universo al año siguiente, donde tuvo una gran actuación en traje de baño y de noche. Su vestido formal fue al estilo odalisca y mostrando el vientre, lleno de bordados al estilo árabe, rompiendo todos los parámetros hasta ese momento. Al final, elegida entre las cinco finalistas, Georgina fue coronada como Miss Universo, siendo hasta el momento la primera y la única libanesa y de país árabe en ostentar el título de belleza universal. A fines de 1988, una rubia de ojos azules y de medidas casi perfectas, llamada Angela Beeser, compitió en Miss Mundo representando a Países Bajos, donde no obtuvo clasificación alguna. Pero ese mismo año participa en Miss Universo, donde logra arrasar en las tres competencias con un promedio de 9.71 y dejando muy atrás a otras favoritas como Suecia y las delegadas de los Estados Unidos, Polonia y México. En 1992, Bichelle Maglian tenía 19 años de edad cuando representó a Namibia y se convirtió en la primera y única mujer de su país en ganar la corona de Miss Universo. Antes de convertirse en Miss Universo, esta hermosísima chica había competido en Miss Mundo el año anterior, donde también logró brillar gracias a su increíble belleza, su altura y su causa social, logrando quedar en el cuarto lugar. En el año 1999, se celebró la edición número 48 del certamen de Miss Universo en Trinidad y Tobago, donde 84 candidatas dieron lo mejor de ellas para alzarse con la corona. Pero al final del evento, todo se redujo a la filipina Miriam Kianbao, la española Diana Nogueira y la representante de Botswana en Pool Kela Gobe, quien sorpresivamente se convirtió en la primera Miss Universo de Botswana y la primera Miss Botswana en participar en Miss Universo. Dos años antes de su triunfo, había competido en el certamen Miss Mundo, donde no logró ninguna clasificación, pero quizás su experiencia en el mismo le sirvió de arma para convertirse en la reina del Universo del año 99. ¿Te suena el nombre de Catriona Grey? Estamos seguros que sí, pues esta modelo, hoy reina de belleza australiana-filipina, fue la ganadora de Miss Universo 2018, representando al país asiático, donde deslumbró en los desfiles de traje de baño, traje de noche y la respuesta final, ganándose el título de la mujer más bella y enorgulleciendo a los filipinos. Una de las ventajas que tenía esta chica, aparte de su belleza, era su preparación, ya que dos años antes había competido en el Miss Mundo, donde aunque no logró ganar la corona para su país, hizo un excelente papel, quedando de tercera finalista, ya que la ganadora del certamen fue Stephanie del Valle de Puerto Rico. Andrea Mesa, Miss Universo 2020 La mexicana Andrea Mesa fue nombrada como la nueva Miss Universo 2020, y hay que aceptar que fue una mujer que lo hizo muy bien durante todo el concurso, y siempre dando lo mejor de ella para lograr corona, y así fue. Andrea contaba con mucha experiencia en certámenes de belleza, pues recordemos que participó en el Miss Mundo 2017, en donde ocupó el puesto de primera finalista, dejando un mal sabor de bocas y con ganas de verla en otros concursos. Su paso por el Mexicana Universal estuvo marcado por la preparación y el trabajo, cualidades que la hicieron ganadora del título de belleza nacional. Así fue como llegó al concurso universal pisando fuerte, esto con el apoyo de su gente y de muchos latinos. En la velada de coronación fue imparable, en traje de baño la vimos en un hermoso bikini color amarillo, el cual resaltó sus curvas y con las que dejó claro que gorda no estaba en lo absoluto. Ya para el traje de gala nos deleitó con una creación exquisita de pura pedrería en color rojo, que recordó a varias de sus antecesoras como Sofía Aragón y Jimena Navarrete. En la pregunta final fue de las mejores y terminó rematando con el discurso que fue muy bueno y logrando el objetivo de conectar con el público. Andrea será recordada como una de las Miss Universos con los reinados más cortos, pues le toca entregar su corona a una nueva reina este próximo 12 de diciembre. ¡Gracias!